Bienvenido a abordar. La próxima pierna de nuestra jornada nos llevará a través del río del Gran Canyon. Es una cajita muy larga en el cajón, así que para tu seguridad, estén sentados con tus manos, brazos, brazos y pies dentro del tren. Cuidado a ver a tus niños y no hay fotos de flash, por favor. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del tren y cuide a los pequeños. Por favor, no tome fotografías con flash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!